Pues señores, ya está con nosotros Felipe Zuberbí, el director de la CAF. Vamos a conversar con él porque sabemos que un poco más adelante estará ya ocupado en el acto. Está con nosotros Felipe Zuberbí, mejor conocido como Fellito, el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, CAS. Saludos, saludos Fellito, saludos. Entonces nosotros en el día de hoy estamos participando en esta inauguración del Cristo Padre. Y ahora vamos a conocer parte de los detalles, cómo va a funcionar, cómo se va a cuidar este Cristo Padre. Pero Felipe, antes de que empecemos con el Cristo Padre, antes de tu llegada, tú sabes que en el PRM ya los años próximos se han ido repartiendo. Lo del 24 nadie lo está discutiendo. El 24 nadie lo está discutiendo. No se debe. Nadie lo está discutiendo. Pero ya que el 28 hasta para el 32 hay candidatos ya en el 36. Entonces, en el caso tuyo, ¿para cuándo tú te estás cuadrando? ¿Para cuándo tú vas? ¿Para el 28 o para el 32? Muy buenos días, muy buenos días. Fellito, si yo fuera tú, no respondo eso. Muy buenos días a todos. Él puede responder. Yo quiero en primer lugar agradecerle a todos ustedes la visita a este tremendo proyecto que con mucho entusiasmo, cariño, lo estamos haciendo entrega hoy junto al presidente Luis Abinader, un sueño de todos los comunitarios de Cristo Rey y zonas aledañas. Un sueño mío personal, que desde que empecé mi carrera política, que comencé en esta demarcación, siempre decía que por qué no hacían un lugar de esparcimiento. Hoy vemos esta hermosura, pero lo interesante es ver que yo tengo unos videos que lo voy a hacer ahorita en la presentación. Lo que era esto y el proceso de construcción de esta majestuosa obra. Que déjeme decirle que me atrevería a asegurar que es, para no crear celos, una de las principales obras del Instituto Nacional de este gobierno. Y no es por menos, ya que tú tienes, desde la época de Joaquín Balaguer se construyó el Parque Mirador y de ese entonces no se ha construido un parque con condiciones físicas y de longitud similares al Parque Mirador que no haya sido Cristo Park. Pero no solamente eso, podemos exhibir, y voy a contestar tu pregunta, pero podemos exhibir hoy la cañada de los Jardines, la cañada de los Irasoles que está en proceso de construcción, Arroyo Manzano, la cañada de Arroyo Hondo, la cañada de Villa Marina, que todas esas las vamos a entregar el año que viene y todas con una impronta. Por ejemplo, en Villa Marina, arriba le vamos a hacer un dispensario médico que está listo, nada más esperando concluir. La de Arroyo Hondo va a tener un parque, claro, más pequeño y va a tener área de ciclovía que de por sí ya hay un tramo que está listo. Los Jardines vamos a hacer una cancha, vamos a hacer... O sea, la idea es, en esta circuncrición, a muchos amigos de la oposición que duraron 20 años en el poder, yo le invito y que me digan, abran el micrófono o llamen, los que llamen aquí invitados, y que hicieron en 20 años por esta comunidad, no voy a hablar del país, voy a hablar de esta comunidad. Entonces, nosotros siempre trabajamos y hablamos con hechos, no solamente las palabras. Sí. Y aquí están los hechos. Tenemos que hacer una pausa técnica porque ha empezado una lluvia hermosísima aquí para bendecir este acto. Y entonces tenemos que cubrir los equipos para poder continuar con esta conversación. Entonces, nosotros estamos en Cristopar, en la inauguración de Cristopar, que está siendo bendecida por la lluvia en estos momentos. Vamos a hacer una pausa. Hola, retornamos en breve. Cambio y fuera. Ha inaugurado en el día de hoy y aquí estamos conversando con el director de la CAS, que es la institución que ha realizado esta obra, que va a beneficiar a más de 350 mil personas. Como está con nosotros el director de la CAS, vamos a continuar conversando con él, como lo estábamos antes de la interrupción, por la lluvia que está bendiciendo esta inauguración. Entonces, Felipe, bueno, un saludo para el ingeniero Carlos Salcedo. Señor. Un saludo para el ingeniero Carlos Salcedo. Siempre eficiente. Que está por aquí. Entonces, vamos a explicar ahora en qué consiste el Cristopar. Bien, Julio, como decía ahorita, muchas gracias. Saludo extensivo a todos los amigos aquí del Sol y los rayos. Me encanta verte ahora más cerca de Pedro Jiménez. Pedro, ahí todo eso. Tu aliado. Aquí lo tengo controladito. Tu aliado. Ya, 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 eso es endosándole el apoyo a Pedro. ¡Ay! 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 ¡Ay, es eso! Hermano, pará. Hay cariño, hay cariño. Nada más con toda la valla que tiene. Entre las mejores familias siempre hay su intercambio de ideas. No son hermanos, no son hermanos. ¿Qué es esto? Sin resentimiento. Lo que es el cambio de disparos. Fejito, ¿qué es Centropar? Bueno, miren, es bueno aclararle a la gente, porque mucha gente hace siempre, hace el cuestionamiento de por qué en inglés. Yo le digo a la gente que, los que no saben, aquí hay un sector en Cristo Rey que se llama el Bronx. Bronx igual que Nueva York. Nueva York tiene el Bronx. ¿Hay uno? Y claro. Entonces, Nueva York tiene el Central Park y por qué la gente de Cristo Rey no puede tener su Cristo Park. Cristo Park, perfecto. Tremendo nombre, te felicito. Es una similitud, vamos a decir, en proporción a lo que es el Central Park. Es un parque. Lo interesante de todo esto que podemos ver hoy que es un parque, pero esto era, y Pedro puede dar testimonio, y muchos de ustedes, que son oriundos de aquí, donde esto era un lugar de... Un desastre. Lo impresionante, no es lo que yo diga, sino los videos que hay por ahí, que nosotros vamos a presentar ahorita, de lo que era esto y el proceso de construcción y ya lo que se ha convertido en el día de hoy. Conjuntamente con esto, es una obra única en el país. Les decía ahorita que en la época de Joaquín Balaguer, del expresidente Joaquín Balaguer, no se hacía un proyecto de área de esparcimiento al aire libre de esta magnitud en la ciudad de Santo Domingo. La última que hizo Balaguer fue el Parque Mirador. No, no, el Mirador Norte. No, en el Distrito Nacional. Ah, bueno, en el Distrito Nacional. Sí, es verdad. En el Distrito Nacional. El Parque Mirador y ahora el presidente Luis Abinader está dando conclusión a este tan esperado proyecto en Cristo Parque. Incluye dos canchas de baloncesto, una juvenil y una profesional. Tiene dos canchas de voleibol de igual concepto. Tiene cinco pabellones para celebraciones, actividades familiares, cumpleaños y demás. Un destacamento policial exclusivo para el, bueno, para el sector, pero para el parque. Tiene 1.5 kilómetros de ciclovía. Y tres kilómetros, 3.1 kilómetros a la redonda para que también la gente pueda hacer sus ejercicios caminados. Tiene gimnasios al aire libre. Tiene área de juego para niños en varias, ubicado en varias partes del parque. Tiene un skate park y un anfiteatro, como decía nuestro amigo Eury. ¿De qué capacidad? De 300 personas, para 300 personas. Y tiene también una cancha de soccer que en el camino se fueron agregando muchas cosas porque la comunidad las pedía. Inclusive... La extensión del parque, ¿cuánto aproximadamente en extensión lineal? Lineal tiene 1.5 kilómetros que terminan... Y cuadrado. Bueno. Es grande. Tiene que tener más de... Bueno. Sí. Habría que ver el ancho. No tengo el número. Feijito, ¿a quién se le va a entregar esta obra hoy? ¿Se le va a entregar al ayuntamiento? ¿Se le va a entregar a la comunidad? ¿Cómo se va a administrar y se va a mantener esta obra? Sí. Las conversaciones que hemos tenido con la alcaldesa, mi amiga y hermana Carolina, y con el presidente, es la formación de un patronato, pero al final la jurisdicción le corresponde a los ayuntamientos. Entonces el ayuntamiento del Instituto Nacional se encargará de la administración, con claro, la CAS, con un espacio dentro de ese patronato, de poder colaborar también con esta majestuosa, majestuosa... Pero tendrá vigilancia, el área se garantiza que tendrá la vigilancia. ¿Cómo va a operar en principio? Son tantas cosas, me olvidé. Tiene un centro de monitoreo con más de 50 cámaras. Ah, tiene un centro de monitoreo. State Park, yo creo que lo mencioné, sí. State Park, sí. Y va a tener... Pero lo interesante de todo esto, señores, es que hemos transformado... Pero, Feito, ¿sabes que la preocupación siempre es una obra de esta dimensión, de esta amplitud que tanto aporta? La preocupación siempre es cómo mantenerla, cómo darle mantenimiento permanente. La continuidad. ¿Habrá un presupuesto especial o el ayuntamiento con su presupuesto en particular que lo va a trabajar, lo que es mantenerlo? Lo que tengo entendido hasta ahora es que el presidente, en el caso del Distrito Nacional, va a proveer unos fondos adicionales para el manejo y la administración de él. Feito, debajo de esta estructura, porque esto era una cañada y las aguas van... El cauce de las aguas no la detiene nada, a menos que tú las represes. ¿Dónde, debajo de la infraestructura, hay un gran sistema de alcantarillado? ¿Cómo se logró que esto dejara de ser una cañada, que era hasta fatal? Contaba Pedro que una amiguita de él cuando estudiaba en el colegio se ahogó aquí. ¿Cómo esto no se inunda, Feito? Mira, primero, nosotros hemos demostrado ser un gobierno que organizamos, diseñamos, ejecutamos y trabajamos de manera transparente. Aquí queda el resultado. Esto es una cañada encajonada, donde se hizo su diseño, porque aquí vierten todas las aguas, desde la Tiradente hasta algunos sectores de la Agustina. Son varias cañadas y de aquí de Cristo Rey también. Todas esas aguas terminan canalizadas aquí y van en su cauce. Yo, con el equipo CAS, hicimos el diseño de esos encajonamientos. Entonces, canalizamos las aguas negras en algunas tuberías y no hay ni habrá ningún tema de inundaciones. Hablaba con Pedro ahorita y le decía que la inundación que se vio en un momento fue por un proceso constructivo donde estaba el fondo de la cañada tapado y por eso fue que pasó la acumulación de agua. Ya no pasa eso. Es tanto así que hemos recuperado todos los inbornales del entorno que tenían, señores, años sin revisarse y le agregamos más. No nos quedamos en eso. Como a veces la ciudadanía se descuida, vamos a decir, con la tirada de basura hemos creado, tuvimos que hacerlo así para evitar cualquier obstrucción de basura y si ustedes dan un paseo por alrededor de todo el parque hay diferentes áreas donde hay rejillas no convencionales con unas dimensiones mucho mayores donde lamentablemente permite pasar cosas plásticos y basuras un poquito más grandes pero eso tuvimos que hacerlo así para evitar que se tapara eso e inundara también los sectores. O sea, hemos tomado toda la medida del lugar para que no haya ninguna situación del parque. La obra está completamente terminada, quizá algún detallito menor. Sí, claro. Ya a partir de mañana podrán los moradores de estos sectores comenzar a disfrutar de esta obra importantísima para la comunidad. Bueno, ya de por sí la están utilizando. Yo les decía, yo les decía, no, y tú vienes a la tarde y utilizan el gimnasio al agredible, la cancha de fútbol que la estaban usando la semana pasada. Sí hay que hacer algunos detalles, algunos siembras que hay que terminar de corregir pero no cosas que pueden obstruir cualquier desenvolvimiento del parque pero en su totalidad el parque ya está en un 99.9% el listo. Según Galo, en el escenario actual donde todavía no hay una definición de alianza opositora que hay muchas dudas sobre eso Pero di que sí, di que sí, di que sí No, pero espérate, déjeme formular la pregunta En un panorama donde todavía la gente no tiene claro porque ha sido una cosa que ha tenido dificultades y no está categorizada todavía es decir, la gente no está convencida de que hay una alianza opositora En ese escenario, dice Galo que el presidente Abinader tiene posibilidad de ganar en una primera vuelta que gane en una primera vuelta ¿Tú crees que ese escenario se mantenga a pesar de que se consolide como no lo está hoy una alianza opositora? Bueno, yo pienso que esos números que da Galo a 7, 8 meses de unas elecciones es una proyección no es definitivo porque no podemos tampoco ahora confiarnos de por sí nosotros los dirigentes del PRM no somos, por lo menos en esta generación no somos confiados sino que, como dice nuestro presidente del partido El éxito nos sorprende el éxito nos agarre trabajando Yo entiendo que no es fortuito hay una buena un buen desempeño del gobierno a nivel económico y a nivel de planificación y de desarrollo de infraestructura y no es fortuito tampoco que tú tengas un presidente que nunca en la historia del país esté recibiendo el apoyo de más de 20 partidos 20 partidos de 20 partidos ni siquiera en los mejores momentos de Lionel Fernández ni siquiera en los mejores momentos de Lionel Fernández entonces yo creo que esos números se mantendrán y seguirán mejorando claro todo depende depende de de que las cosas continúen como van sabe que hay muchos factores externos que influyen para cualquier situación de cambio pero si las cosas continúan como van yo creo que esos números como han pasado que han ido mejorando al transcurrir yo creo que va a sobrepasar el límite de los 55, 58% en el PRM hay un claro adelanto de la campaña del 28 actualmente hay tres candidaturas claramente definidas hacia el 28 está David Collado está Carolina y está Wellington es el orden yo creo que sin ningún orden usted lo dice no es el orden es el orden es el orden no sé es el orden está usted parte de que Carolina Cabales puede ser puede ser hasta ahora hasta ahora señores hasta ahora hasta ahora todo el mundo sabe que después de Luis David Collado no pero mi pregunta es sana maestro no sé si ese orden le guste a Fellito retiro eso maestro dígale que el orden no altera el producto pero ahí va la pregunta yo pienso que si Fellito porque él no ha definido estos tres definieron ya un proyecto ok yo creo que es muy temprano para hablar de aspiraciones políticas en el caso tuyo sumarías apoyo a uno de estos proyectos o emprendería al tuyo al final lo que tenemos que pensar en el 24 de Luis Abinader que como tú dices está muy bien avanzado pero no está seguro todavía y sin 24 no hay 28 entonces yo pienso y y el país lo que tiene que enfocarse en estos momentos y nosotros todos los dirigentes enfocarnos en en que el presidente haga logre el la reputulación pero también que en sus 8 años de gobierno haga una buena gestión acompañándolo a hacer una buena gestión entonces después que pase eso entonces veremos las aspiraciones de todo pero lo importante es Julio cuando tú haces comparaciones con otros partidos en el dentro del PRM tú tienes una un innumerable dirigentes jóvenes con potencial que dejó gente con improntas con improntas igual que que como lo que tú mencionaste Carolina David todos ellos son muchos jóvenes somos bueno que que tenemos potencial para poder construir un proyecto político a mi amigo Eduardo Sal lo está mencionando pero para el 32 yo no sé yo lo veo no 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 eso es muy lejos no mencionan a nadie de otros partidos yo creo que mencionan el PRM no quiere decir que el PRM tiene un potencial importante para para presentarle a este país muy bien y yo creo que falta mucha agua por caer yo entiendo que la política es momento sí y estamos en Luis Abinader no estamos en otra cosa además de Cristo Par el gobierno entrega otra obra aquí hoy en Cristo Rey o específicamente el presidente hoy entregamos aquí Cristo Par el 28 si entregamos la ampliación en caso de la casa la ampliación del acueducto de Barrera y Salinidad la recuperación de los 4 metros cúbicos la ampliación es para el año que viene que es una obra también importante para Santo Domingo Oeste sí sí se escucha se escucha sí estábamos viendo el vehículo ahí pero quisiera preguntarte tú que eres el presidente del partido en el Distrito Nacional ¿verdad? la situación de Faride Ten cuidado yo sabía que venía por ahí no, le he dicho donde estoy yo está Faride lo he dicho públicamente y la situación de Carolina ¿cuál es la situación ahí? su amor es tuyo y Faride son raro ¿qué es lo que ha pasado con Faride? lo de Faride yo he dicho en reiteradas ocasiones que yo la apoyo 100% desde el primer día he sido de los abanderados apoyarla a la candidatura senadora del Distrito de ahí a que el partido o la comisión responsable que la dirección ejecutiva como miembro le dimos la potestad a una comisión para negociar alianzas y también negociar el tema de las reservas ya es un asunto que tienen que decidirlo la dirección del partido y nosotros no abocaremos eso pero Faride sabe que tiene mi apoyo irrestricto como dirigente del distrito y como presidente del partido tiene mi candidata senadora a su repostulación y el tema Carolina me dicen me dicen que hay un grupito esperando que Carolina se decida a correr nueva vez como alcaldesa para contarle la sala desde ahora me dicen yo pienso que Carolina que vienen un ratito deberían preguntarle ese tema yo yo la verdad me he sentado a hablar con ella y todavía no hay una decisión por parte de ella pero tiene hasta creo que mediado de noviembre la fecha límite para el partido anunciar y decir las reservas quienes son los nombres de esas reservas pero sea Carolina sea quien sea dentro del PRM son buenos candidatos todos y el PRM tiene una una de sus grandes fortalezas en las encuestas lo dice así es el distrito nacional me pregunta un radioescucha sobre la intercon la interconexión de la planta de tratamiento de los sectores ubicados en la avenida de la Jacobo Magluta si esa planta fuera del aire ahora si esa planta de tratamiento yo he dicho en reiteradas ocasiones que se dice se hizo a destiempo no porque no era necesaria sino que se hizo a destiempo donde tú tienes muchísimos problemas de de producción de agua era mejor hacer una planta potabilizada no estoy diciendo que esta no sea pero ya está construida ¿no verdad? nosotros simplemente la hemos mantenido en su baja ejecución porque porque en su baja capacidad que tiene ahora mismo de uso que el vamos a decir cuando no hay agua cuando hay sequía alrededor de un 6% de su capacidad está en uso cuando hay lluvia llega hasta un 20% nosotros cuando entramos a la casa esa planta no tenía absolutamente un metro lineal o un kilómetro lineal de diseño de era el corazón del cuerpo pero no tenía las venas diseñadas hoy ya tenemos diseñada todo lo que es Villa Juana Villa Agrícola Villa Consuelo el tramo completo de la Jacobo Mazluta donde tanto todas esas edificaciones lo tenemos en presupuesto el problema de eso es un asunto de que tenemos que ir dándole solución a cada año con los presupuestos pero por ejemplo para el 2024 tenemos bastante comprometido el presupuesto con ya con diferentes comunidades precisamente a raíz de esa pregunta que te hace Virgilio del tema de la planta de tratamiento de aguas residuales o planta depuradora de aguas residuales que está ahí en la Jacobo Mazluta yo sé que hay varios proyectos de construcción de colectores y tú acabas de mencionar Villa Juana así hay otros sectores de la capital del Distrito Nacional pero si el presupuesto de este año 2024 está muy comprometido no hay ni una sola obra de esos colectores que esté contemplada para realizarse durante el próximo año no mira lo que pasa es que cada obra cada sector de eso que yo te mencioné la inversión en porque no es no es no es barato porque es muy grande estamos hablando de más de 500 millones de pesos cada área Villa Juana 500 Villa Consuelo 500 Villa la línea de la línea lucha que está el flúor PIERN es como aquí muy grande es igual que la línea ...y toda esa zona por ahí de la Colombia... Ha salido difícil... No, ya la encontramos, ya se resolvió... Ya, ok... Eso, 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 para nosotros fue un dolor de cabeza, Pedro... Yo le escribí dos veces, dos veces te escribí, Fellito... Sí, claro, hablamos de eso... Teníamos diez días buscando y no entendíamos por qué las presiones... Si estaba lloviendo, por qué las presiones estaban tan bajitos... Y Pedro me decía, eso hay que comunicarlo... Sí, tú lo comunicas, pero la gente no entiende... Hasta que ve el agua saliendo por el chorro... Si no lo ve, no va a entender... Ah, sí, está la avería, pero vamos a resolver... Pero gracias a Dios y gracias al equipo CAS... Y le digo, 24-7 buscando la tubería... En un tramo, señores, de 40 kilómetros... Buscando una avería... Y haciendo todo lo que se ha hecho durante muchos años... Para ver por qué... No estaba llegando con suficiente presión... De los alcarrizos... Sin embargo, gracias a Dios... Y hace ya una semana, podría decir... Encontramos... Esa avería... Alcedo está ya mirándome, se ríe, porque sabe... Que fueron malas noches... Él y yo, hablando a las 12 de la noche... Y yo le llamaba... Mortificado... Yo tenía el Instagram y el Twitter... Mortificado... Dile apellito, dile apellito... Digo, ya yo le dije... Hay una avería... Mayúculas... Pero gracias a Dios la encontramos... Y era una avería que se iba a resolver en cuatro días... Y la hicimos en un día y medio... Eso es positivo... Pero en estos momentos estamos en una producción... Como los mejores tiempos de nuestra gestión... Gracias al buen comportamiento de la lluvia... Y yo siempre le digo a la comunidad y a la gente... Mientras haya lluvia... Ustedes pueden estar tranquilos que va a haber... Que va a haber agua... Bueno... Cuando hay sequía... Va a haber agua, pero mucho menos... Hay que administrar... Y hay que administrar... Es lo único que le pedimos siempre a la comunidad... Bueno... Muchas gracias a Rafael... A Felipe Zuberbí... Bonilla... El... Eh... Director de la CAS... Muchas gracias... Aquí estamos en la inauguración del Cristo Par... Desde... Cristo Rey... Bueno...